El día temor y por supuesto plenamente justificado con relación a actos de vandalismo que podrían registrarse durante los festejos de Halloween en contra de unidades del transporte público. Incluso en lo corto, en lo extra o fuera de lo oficial, decían los transportistas, vamos a suspender actividades para evitar que se afecte a los camiones, que se afecte al pasaje, que se afecte a nuestros choferes. ¿Qué pasó finalmente durante la noche de este 31 de octubre? ¿Se cumplió o no el pronóstico? Israel Orosco nos cuenta los detalles. El escuchar la fecha de Halloween es sinónimo de salir temprano para alcanzar el transporte público, pues se sabe que en ocasiones algunos aprovechan para arrojar huevos, piedras y realizar diferentes desmanes contra las unidades. Ante el pánico generado, los usuarios presentaron complicaciones en sus traslados y los tiempos para tomar alguna ruta fueron desde 25 minutos, 40 y hasta las 2 horas. ¿Tuvieron retraso en su ruta de camión de lo habitual? De hecho sí, en mi caso tuve que transportar o irme por otra ruta para tomar otro camión y acasar a llegar más temprano a casa. La ruta 645 informó de dos unidades apedradas, motivo por el cual se disminuyó el servicio. La ruta C103 informó que no hay camiones circulando desde las 16 horas. ¿Cuál ruta es la que se ha tardado? La 637. ¿Y a cuánto rato lleva esperando? Media hora. ¿Y normalmente cuánto tarda? 10 minutos. De acuerdo con algunos afectados, el transporte público suele incluso cambiar de camino y optar por avenidas más transitadas. Esto con el fin de minimizar los riesgos asociados a actos vandálicos. La Dirección General de Transporte Público exhorta a la población a no promover ni participar en generar desmanes. Para Imagen, Israel Orozco.